Bueno, pues así concluye esta muy larga conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador que tuvo muchísimas intervenciones, intervenciones desde el inicio con el quién es quién de los precios de las gasolinas, también con el informe de seguridad, los videos de las obras y también le dieron la orden mexicana del águila azteca al canciller francés, así que bueno, fue larguísima, pero llama mucho la atención que el presidente López Obrador en varios momentos de su conferencia de prensa mañanera, de hecho con eso comenzaba y lo mencionó durante toda la mañanera, este beneplácito que vamos, esta alegría, satisfacción que dice siente él y su gobierno por el triunfo de Gabriel Boric, izquierdista, un hombre de izquierda, un hombre muy joven de izquierda, que gana en Chile, pues vamos a un candidato que añoraba el pinochetismo, imagínese usted un candidato que hablaba de otorgar solamente derechos, pues vamos, de salud reproductiva incluso a las mujeres casadas, que se había planteado como un anti-inmigrante, me refiero a José Antonio Kast, que bueno, pues se planteó, hizo una serie de planteamientos de ultraderecha ahí en Chile, y después de que bueno, pues ese país ha sufrido de serias problemáticas gracias al neoliberalismo. Hoy el presidente López Obrador inicia la mañanera asegurando que su gobierno tiene una satisfacción y alegría incalculable, inocultable, disculpe usted, por el triunfo de Gabriel Boric en Chile, dio a conocer que ya lo felicitó en la mañana, en Chile van adelante en los usos horarios, dijo que pues de hecho felicita al pueblo de Chile y abraza al pueblo de Chile, pues aseguró que dieron un ejemplo en América Latina y el mundo, que este es un triunfo de la democracia, también, pues le digo, da a conocer esta muy apretada conferencia de prensa mañanera en la que pues habla de todo lo que ocurre ahí, ¿no? Más adelante, más adelante, déjeme, vamos a esa parte, no, no le vaya a cortar don David, no le vaya a cortar, el presidente López Obrador lamentó pues el aplazamiento de la revocación de mandato, el reportero de Noticiero en Redes le pregunta al presidente su opinión sobre el aplazamiento de la revocación de mandato y le cuestiona qué tanto se puede confiar en el INE o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante tantas decisiones arbitrarias. El presidente le asegura que es muy lamentable que esto suceda, pero que tienen que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en el país, pues vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación, que eso es lo que se está exhibiendo, poniendo al descubierto que a partir pues de ahora se lleva un cambio, se lleva a cabo un cambio verdadero. De hecho, el presidente lamenta que el INE como órgano electoral que debiera promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla en todo caso. Aseguró que incluso no respeta la constitución del INE, puesto que tengan o no presupuesto, la constitución obliga a ese instituto a que si cumplen con los requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer la revocación de mandato, lo que él considera un método democrático. De hecho, también el presidente al hablar de los consejeros electorales, específicamente de su presidente Lorenzo Córdoba, habla de cómo es emanado de un programa de Carmen Aristegui. Me puse a investigar en efecto, antes de ser el consejero presidente, Lorenzo Córdoba tuvo una serie de programas en varios y varios puntos, en varios sitios, y uno de estos era su participación en el programa de radio de Carmen Aristegui. Dice que de ahí surgió que era en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, cuando todo era una farsa, dice, y hasta pues ahora se está demostrando. Comentó que afortunadamente hay otras instancias para que la revocación del mandato ocurra. Y bueno, pues ya finalmente el presidente López Obrador aseguró que Lorenzo Córdoba y otros consejeros ganan el doble de lo que él, pero que tienen además de todo muchas prestaciones, un gran aguinaldo. Comentó que cuentan con muchos recursos para organizar la revocación del mandato, que si dijeran que no les alcanza para determinadas casillas o equis, y aún así lo hicieran, estaría bien, pero que cumplieran, pues, ¿no? Que no puede ser que digan que por dinero no se puede llevar a cabo esa revocación del mandato. Así lo planteó el presidente López Obrador esta mañana. Muy interesante ahí lo que se plantea. Y mire, estamos ya muy, muy cerca del programa En Forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Vamos a irnos a una pausa muy, muy corta para que podamos hacer este cambio de ediciones. Y regresa Vicente en aproximadamente 15 minutos, ya, con el programa En Forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Hoy tenemos un programa de agasajo. Estará con nosotros Ricardo Sevilla, Alina Duarte, la licenciada Ceballos también estará con nosotros. Y tenemos al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien nos hablará, pues, de este aplazamiento a la revocación del mandato y lo que van a estar haciendo ahí en la Cámara de Diputados para que el INE cumpla con su responsabilidad. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.